Música Avanzando por la 601 entre Segovia y Valladolid Aburridísima carretera, parece que la han trazado con una regla y un lápiz y nada más Y ahora entramos en la provincia de Valladolid 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 Y otro día, otro día llegó a tu ventana Un señorito muy libre que te planta Acercándose mucha tu cara, los campanilleros también te ha cantado Y entonces, villillo, que saliendo tu mare a la reja Y mirando pa' los otros se escondió Y ahora ya Y ahora ya, ya que todo el mundo lo sabe Que tú solo miras que tienes Dinero Y a la reja no van a cantarte por nada el mundo Los campanilleros y tienen razón Y además le dan gusto a tu mare que quiere casarte con un señor Anda, carmelilla hermosa Y dale una puerta por medio de jardín Que los picarajos Y a la reja no van a cantarte por nada el mundo lo sabe